Un ser de luz que conquistó a muchos países con su música y que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Así es como recuerdan a Rafael Bejarano, el jalisciense que perdió la vida tras ser atacado en Egipto junto con un grupo de amigos y familiares. La noticia de su muerte no solo sacudió a los mexicanos, sino a miles de personas que lo conocieron. En cada uno de sus viajes que él hizo alrededor del mundo. Y en las redes sociales lamentaron lo sucedido. Sus amigos no se explican por qué fueron atacados si no era la primera vez que viajaba en Egipto. Él ya había ido algunas veces a Egipto, pero no era el lugar al que más iba. Ahí me parece que fue de turista acompañando a su mamá. Lo que sí pasaba es que Rafa viajaba muchísimo y viajaba a lugares muy pobres a hacer servicio. Rafa dejará una huella imborrable en este mundo. Yo pienso que Rafa de verdad era un cuate despierto, un iluminado en el mejor de los sentidos. Y sinceramente yo no lo voy a extrañar, lo voy a recordar y lo voy a escuchar y lo voy a citar y vamos a aprovechar su trabajo. Paulina Limón, Azteca Noticias.